Casi dos meses después de la muerte de Octavio Caña, comediante de la serie de vecinos, su prometida Nerea Godínez dio un mensaje demoledor a través de su cuenta. Sin duda, estos dos meses han sido muy duros para la familia Pérez Ocaña y para la novia de Octavio Nerea Godínez, quien luego de desaparecerse en las redes sociales, regresó hace unas semanas. El fin de semana pasado, Nerea decidió darse la oportunidad de seguir adelante con su vida e irse de vacaciones con su familia. Esto luego de ser presa de constantes críticas por parte de algunos influencers que la vinculan a la trágica muerte del actor. Luego del viaje con su familia, la joven envió un mensaje de agradecimiento que tuvo un trasfondo triste ya que sugería que estas semanas han sido duras, pero se ha sentido plenamente apoyada por sus hermanos y por su madre. Así lo comentó. La vida para mí ha sido muy difícil, pero definitivamente tú me la haces más fácil. Te amo eternamente. Hay mucha más gente aquí, pero son una pieza clave para que yo siga en pie, declaró Godínez. Es posible que la prometida de Octavio Ocaña se esté refiriendo a su cuñada y a la familia política, ya que la han apoyado frente a los medios y han negado en innumerables ocasiones que tuviera algo que ver con el asesinato de Ocaña. Desde la muerte de Octavio Ocaña, el 29 de octubre, su novia Nerea Godínez ha sido blanco de especulaciones y críticas. La joven ha sido acusada de diferentes cosas desde que presuntamente cobró un seguro de vida del artista mexicano hasta que estuviera involucrada en su muerte, información que fue desmentida por ella y la familia del actor de la serie Vecinos. Nerea Godínez tenía una relación sentimental muy sólida con Octavio Ocaña. Incluso habían pensado en casarse. Sin embargo, los planes de la pareja no se cumplieron debido a la muerte del actor mexicano ocurrida en extrañas circunstancias en el municipio de Cuatitlán, Liscali, en el Estado de México. Nos gustaría saber lo que piensas. Coméntanos qué opinas de la novia de Octavio Ocaña. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!